Bien, bien, listo. ¿Estamos? Toma One, estamos todo en orden acá Podemos grabar acá, 94 de batería 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 13 8, 5, 6, 1, dinos 8, 6, 1, dinos 7, 2, 1, dinos 7, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video